¡Vamos a hacer un abrazo! ¡Adiós! Necesito olvidar que te amé con locura Necesito aprender a olvidar como tú Necesito inventarme, aunque sea una aventura Para darle los besos, los besos eran para ti Y aunque me duela el alma, me borraré tu nombre Aunque me duela mucho, me olvidaré de ti Aunque me vean, y la gente se asombre Aunque me duela el alma, y aunque me duela todo Me olvidaré de ti Nada más una vez Necesito olvidar que te amé ciegamente Necesito aprender a olvidarte como tú Necesito inventarme un amor diferente Para darle los besos, los besos eran para ti Y aunque me duela el alma, me borraré tu nombre Aunque me duela mucho, me olvidaré de ti Aunque me vean llorando, y la gente se asombre Aunque me duela el alma, y la gente se asombre Y aunque me duela todo, me olvidaré de ti ¡Saludos, fuente y tal!